Hola, soy Eva. Soy psicóloga del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias de la Administración General de Estado con el Grupo A1, perteneciendo al Ministerio del Interior. Bueno, yo soy licenciada en Psicología. Cuando acabé la carrera estuve dudando mucho en qué hacer con mi vida profesional. No sabía hacia dónde orientarme hasta que tomé la decisión de visitar. Y creo que a día de hoy es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida a nivel laboral. Bueno, sí que es cierto que sacar la plaza de la oposición supone mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sí es una carrera a largo plazo, pero merece mucho la pena. Además, en mi caso, además de que mi trabajo me apasiona, me permite conciliarlo con mi vida personal y laboral. Lo cual para mí es totalmente importante en este momento. El trabajo de psicóloga de instituciones penitenciarias, me gustaría explicaros un poquillo en qué consiste. Más o menos, a grosso modo, lo voy a dividir en tres funciones. Una parte que es de carácter evaluativo, en donde nosotros, a través de los test o entrevistas, llevamos a cabo una evaluación del interno que luego nos permite tomar a cabo diferentes decisiones. Bien, pues a nivel de salidas de permisos del interno, clasificaciones de grado, primer grado, segundo grado, tercer grado. Se lleva a cabo también valoraciones para libertades condicionales, protocolos de prevención de suicidio, entre otros. Y esta toma de decisiones nunca la hacemos con carácter individual, siempre dentro de un equipo multidisciplinar, donde también participan otro tipo de profesionales, tal vez como trabajadores sociales, juristas, educadores, entre otros. Luego tenemos otra función que es de tipo de intervención. La intervención puede ser bien a nivel individual, que se hace a través de las instancias, que solicita el interno, a alguno de nosotros, o bien de carácter grupal, que son a través de los programas de tratamiento. Estos programas de tratamiento son de tipo voluntario y se hacen en función de los delitos que tienen los internos. Así que llevamos a cabo programas de tratamiento para delitos de violencia de género, delitos de agresión sexual, delitos económicos, delitos violentos. También llevamos a cabo el programa de prevención de la violencia de género en el caso de las mujeres. Llevamos también programas relacionados con la drogodependencia. Y bueno, una gran variedad. Y finalmente tenemos una parte más burocrática, que es la de la realización de los informes para todos aquellos órganos oficiales que nos lo soliciten. Así que bueno, en conclusión, nuestro objetivo último siempre es intentar conseguir que el interno, al finalizar su condena, tenga la mejor reinserción social posible. Bueno, y desde aquí, por último, intentar haceros llegar que la función pública es una buena salida profesional y os animo a que voy a apositar.